Aún son las 11 y 11 de la mañana, en las mañanas con uno tenemos En Forma con Moni. En Forma con Moni, en las mañanas con uno, atrás quedó el pensamiento que solamente hacer ejercicio se hace por vanidad. Ahora se hace por salud, por bienestar, por tener un corazón fuerte y unos huesos resistentes. Estamos en In Life Studio con Javier. Javi, bienvenido a nuestro programa. Gracias, muy amables. Bienvenidos a In Life Studio. Durante estos días hemos estado haciendo algo que se llama Power Plate. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar la parte abdominal para hacer como un finiquí de lo que son los ejercicios musculares del cuerpo. Vamos a trabajar la parte de los abdominales. ¿Y se empieza uno a rayar, a marcar rapidito? Sí, el objetivo es comer muy bien y empezar a tallar el abdomen muy rápidamente. Bueno, hablas de comer bien, pero así una sugerencia, un tipsito rápido para que uno, además de estar haciendo ejercicio con Power Plate, ¿cómo lo puede complementar con una buena alimentación? Bueno, vamos a empezar a disminuir el porcentaje calórico y aumentar las proteínas. Básicamente vamos a formar músculo. Y mucha agüita. Mucha agüita, sí, hidratarnos muy bien durante y después del entrenamiento. Bueno, ya saben las recomendaciones de Javier. Alístense porque vamos a comenzar ya en forma como hoy. Bueno, vas a sentarte, por favor. Vas a ubicar, córrete un poco más hacia atrás, hay quietica. Vas a ubicarme las palmas de las manos mirando hacia el frente. Muy bien, súbeme acá los pies. Eso es, recojo, recoge las piernas y estiras completamente. Estiramos la parte abdominal y recojo. Perfecto, muy bien, listo. Dale la presión a la parte abdominal, estiro, recojo. Muy bien. ¿Te llega la vibración a la cabeza? A ti. Perfecto. Si te llega mucho la cabeza, vas a empezar a girarla. Rótala hasta donde no te llegue. ¿Dónde no te llegue? Si quieres subir la cabeza. Bueno, vamos a tratar de rotar la cabeza hasta un punto donde no te llegue la vibración a la cabeza. ¿Listo? Vas a subirla, girarla a un lado, girarla al otro lado, donde no te llegue. La vibración como no va a llegar, vamos a dejar de permitir que llegue la vibración a la cabeza cuando cortamos las articulaciones. Perfecto, muy bien. Javi, qué buen ejercicio para trabajar toda la parte abdominal o la zona core, como dirían ustedes los que saben de este oficio. No solamente por la parte estética o la parte de vanidad, sino que es importante al momento de recibir un golpe o agacharse a recoger alguna cosa, tener esta parte bien tonificada, fortalecida. Claro que sí, siempre estamos trabajando la parte del core, la parte central del cuerpo, para usar las bolsas de mercado, para levantar una cuchara, cualquier cosa. Siempre la estamos trabajando, entonces sí es importante tener fortalecida la parte del abdominal. ¿Con Power Plate podemos trabajar el abdomen todos los días? Lo que te digo, cuatro veces a la semana máximo por ejercicio. Power Plate tiene un beneficio que va a intensificar el entrenamiento y van a lograr tener el abdominal que quieren muy rápidamente. Por supuesto que sí, ya saben, todos invitados a realizar, a practicar algo de Power Plate aquí en InLife Studio. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos días. Ok, con muchísimo gusto. Nos vemos nuevamente con más en forma común.